En este vídeo voy a mostrarte cómo crearte una cuenta correctamente en Interactive Brokers. Interactive Brokers es uno de los brokers más reconocidos a nivel mundial. Tiene miles de alternativas de inversión, bajas comisiones y una muy alta seguridad. Yo personalmente lo uso y me parece excelente, pero crearse una cuenta puede ser un poquitito complicado al principio. Hay algunas cosas que debemos considerar para que nos aprueben la cuenta rápidamente. Hay algunos errores que puedes cometer y hacer que Interactive Brokers directamente no te apruebe la cuenta. Y hay algunos pequeños trucos para hacer más fácil y rápido todo este proceso. Así que ahora vamos a la pantalla para ver todo esto. Te voy a acompañar paso a paso en la creación de tu cuenta en Interactive Brokers. Bueno, acá entonces ya estamos en la pantalla. Y lo primero que tenemos que hacer para crearnos la cuenta en Interactive Brokers es ir a la descripción de este vídeo o al primer comentario donde vamos a encontrar un enlace como este. Que yo se los voy a estar dejando acá en la descripción del vídeo o en el primer comentario. Y va a decir crea tu cuenta en Interactive Brokers y un link. Y tienen que presionar ahí en este enlace. Una vez que hacen clic en ese enlace los va a llevar a esta página que es nada más y nada menos que la página principal de Interactive Brokers. Lo primero que tienen que hacer en esta página entonces es ir a la parte donde dice Open Account. Y ahí se van a abrir la cuenta. Entonces hacemos clic en Open Account y le damos a Start Application. Acá ya estamos en la página para crear la cuenta y lo que pueden hacer es si no entienden inglés no hay ningún problema. Pueden ir acá arriba a la derecha donde dice English y cambian el idioma a Español y toda la aplicación va a estar en Español. Entonces acá nos pide un correo electrónico, un nombre de usuario, una contraseña, confirmar la contraseña y el país de residencia. Entonces yo voy a completar toda esta información y luego le voy a dar a Crear Cuenta. Entonces ahora completo la información. Listo, ahí ya completé toda la información. Obviamente esto va a estar difuminado por motivo de seguridad. Y lo único que van a tener que hacer una vez que completan su correo, su nombre de usuario y su contraseña y el país de residencia, le dan a Crear Cuenta. Bueno, listo. Ya le di a Crear Cuenta y me va a aparecer este mensaje de confirmación. Que dice que tengo que revisar mi correo electrónico y confirmar la dirección de correo electrónico. Y acá me muestra mi nombre de usuario y dónde enviaron el correo electrónico. Entonces ahora me voy a dirigir a mi correo electrónico y voy a confirmar ahí mismo que quiero crear la cuenta. Bueno, acá ya estoy en mi correo electrónico. Ya busqué el email que me envió Interactive Brokers. Si no lo encuentran en su casilla normal de recibidos, tal vez esté en spam o en correo no deseado. Pero generalmente viene en esta casilla. Lo único que tienen que hacer acá es muy sencillo. Le dan a Verificar Cuenta y listo. Ya le di a Verificar Cuenta y me aparece esta pantalla donde tengo que ingresar de vuelta con mi usuario y mi contraseña que recientemente puse. Así que ahora voy a completar esta info y me voy a loguear. Bueno, acá ya me logueé y ahora me pide que seleccione un tipo de cuenta. Y atentos que este paso es muy importante y acá comienzan los puntos críticos de crear la cuenta. Lo que tenemos que seleccionar acá en el tipo de cuenta es cuentas de corretaje individuales e individual. Si ustedes quieren crearse una cuenta para ustedes solos. Si no pueden crearse una cuenta en conjunto, si quieren crearse la cuenta por ejemplo con su esposa o una cuenta que tenga dos titulares. Pero para el 99% de las personas que estén viendo este video seguramente sea la cuenta individual. Entonces le damos a Seleccionar. Una vez que seleccionamos esa cuenta le damos a Iniciar Solicitud. Bueno, y acá comienza lo que es la aplicación para crear la cuenta. Lo que tenemos que poner acá es, bueno, el tratamiento. Si queremos señor, señora, bueno, lo que sea. Luego tenemos que poner el nombre, el apellido. Así que ahora voy a completar esta info y seguimos. Bueno, y acá muy importante que hagan esto. Si ustedes tienen una dirección de correo distinta a la dirección donde viven. Bueno, seleccionen la casilla. Si ustedes tienen una ciudadanía distinta al país donde residen. También tienen que seleccionar la casilla. Y si nacieron fuera del país donde residen actualmente. También tienen que seleccionar la casilla. Y completar algunos datos adicionales. Luego lo que tenemos que hacer es completar con nuestro teléfono. Una vez que completamos esa información. Luego pasamos a lo que es la información personal. Donde nos va a pedir nuestra fecha de nacimiento. Nuestro estado civil. La cantidad de personas que tenemos a cargo. Y esta parte que es la más importante. Que es la residencia fiscal. La residencia fiscal no es donde ustedes viven. No es de donde ustedes nacieron. No es la ciudadanía que tienen. La residencia fiscal es donde pagan impuestos. La mayoría de las personas seguramente va a tener la misma residencia fiscal que donde viven. Pero bueno, eso también depende del caso. Así que ténganlo muy en cuenta. Que tienen que poner la residencia fiscal. O sea, donde ustedes tributan. Donde ustedes pagan impuestos. Así que completo esta información y seguimos con la aplicación. Bueno, lo siguiente que tenemos que poner es la identificación. O sea, su ID o su DNI o como se diga en su país. Así que ahora completo esto y seguimos. Bueno, ya completé esa información. Y ahora seguimos con la información del empleo. Acá tienen que poner su situación laboral. Entonces completan según la actividad que ustedes realicen. Luego les va a preguntar, bueno, si son familiares directos de un empleado. O están registrados con un broker dealer, un asesor en inversiones, comisionista de futuros. Bueno, todo esto yo le voy a poner que no. Porque no tengo ninguna relación con alguna persona de este tipo. Y luego lo que le tienen que poner es la información de su empleo. Si ustedes trabajan por su cuenta, bueno, ponen su nombre. Y si ustedes trabajan para una empresa, ponen el nombre de la empresa, el país, la naturaleza de la actividad, la profesión, etc. Bueno, una vez que completamos esa información, pasamos al siguiente apartado que es fuente de riqueza. O sea, de dónde viene su riqueza. O sea, las categorías que contribuyen a lo que es su patrimonio neto. O sea, todo lo que tienen. Tienen que seleccionarlas. Tienen que cliquear acá la que corresponda para ustedes. Así que completo esto y seguimos con el video. Bueno, siguiente apartado de información sobre la cuenta. Acá van a tener que poner la divisa base que ustedes van a utilizar. Lo más conveniente siempre es trabajar con dólares estadounidenses. Porque es la moneda más utilizada y es lo más simple. Pero también si están, por ejemplo, en Europa, pueden utilizar euros. Que acá está la opción. Y si están, por ejemplo, también en México, pueden usar pesos mexicanos. Si están en otros países, también pueden usar estas divisas. Pero no es tan conveniente, tan recomendable. Yo utilizo dólar estadounidense y va perfecto. Y luego el siguiente apartado que tienen que poner son preguntas de seguridad. Preguntas que les van a hacer en caso de que, bueno, intenten acceder a la cuenta y se olviden la contraseña. O ese tipo de cuestiones. Así que ahora completo estas preguntas de seguridad y seguimos con el video. Bueno, acá ya completé las preguntas de seguridad y le voy a dar a continuar. Bueno, acá en la siguiente pantalla me dice que confirme mi teléfono móvil. Pongo, ustedes tienen que poner el código de confirmación. Y le dan a enviar. Y listo, ya se confirmó el teléfono. Y lo que voy a hacer acá es configurar mi cuenta de Interactive Brokers. Lo primero que me pregunta es qué tipo de cuenta quiero. Y esto es muy importante. Porque acá podemos elegir entre cuenta de efectivo, cuenta de margen o margen de cartera. Si ustedes están recién comenzando, lo que más les conviene poner es cuenta de efectivo. Ya que no tiene apalancamiento. Tanto la cuenta de margen como margen de cartera sí que tienen apalancamiento. Y pueden, digamos, invertir por más dinero del que tienen en la cuenta. Así que si están comenzando no les conviene este tipo de cuenta. Les conviene el tipo de cuenta de efectivo. La más simple y sencilla para operar. Lo siguiente que tenemos que completar son los ingresos y el patrimonio. Vamos a tener que poner los ingresos netos anuales en dólares. Obviamente estimado. Vamos a tener que poner también el patrimonio neto que tengamos. Lógicamente es estimado. Y también tenemos que poner el patrimonio líquido. O sea, el patrimonio que tenemos en efectivo. Y el patrimonio que tenemos en inversiones que podemos vender enseguida. O sea, lo más líquido que tenemos de nuestro patrimonio. Por ejemplo, dinero en efectivo, dinero en cuentas bancarias, oro, acciones, bonos. Todo eso hace parte del patrimonio líquido. Que es fácilmente convertible en efectivo. Entonces completamos esta información y seguimos con la aplicación. Lo siguiente que vamos a tener que completar son los objetivos de inversión y el propósito de la negociación. O sea, por qué invertimos y por qué queremos empezar a invertir. Acá obviamente entra en cada uno lo que quiera. Yo por ejemplo, mi objetivo de inversión es el crecimiento. O sea, es crecer el capital con mis inversiones. Pero bueno, cada persona tiene sus objetivos. Y acá obviamente es su objetivo a cada uno. Así que completamos esto y seguimos con lo que son los permisos de negociación y experiencia en inversiones. O sea, acá podemos elegir básicamente en qué vamos a invertir. Por defecto, ¿qué nos va a venir? Nos van a venir que podemos invertir en acciones. Nos va a venir que podemos invertir en divisas. O sea, en cambiar divisas. Nada más. Eso nos va a venir por defecto. Pero si ustedes quieren agregar otras inversiones, por ejemplo, pueden darle acá a productos adicionales. Y pueden poner bonos, warrants, futuros, opciones sobre futuros, fondos mutuos. Bueno, otros productos de inversión. Pueden agregarlos todos acá si es que quieren invertir. Por ejemplo, en bonos. Presionan bonos y acá ya les apareció esta ventana de bonos. Ahora si se arrepintieron, por ejemplo, cliquean acá y la cierran. Y no van a poder invertir en bonos. Pero bueno, vamos a poner bonos también. Y acá lo que pueden elegir también es, por ejemplo, en cada uno de estos instrumentos de inversión que les aparezca acá. Van a tener que poner qué experiencia tienen. Si no tienen experiencia o de acuerdo a la cantidad de años. Por ejemplo, va a poner 5 años acá. Vamos a poner cuántas operaciones anuales realizan por año. Vamos a poner una opción también al azar. Y el nivel de conocimiento. Por ejemplo, sin conocimiento, limitado, bueno o avanzado. Y a partir de ahí, ustedes también lo que van a poder agregar son permisos para negociar en otras bolsas. Por ejemplo, acá estamos en la bolsa de Estados Unidos. Pero podemos añadir, por ejemplo, en la bolsa de Hong Kong y en Europa. Le damos a guardar. Y ahí fíjense que nos agregó Hong Kong y Europa. Y así con todos estos tipos de activos. Con acciones lo mismo. Seleccionamos la experiencia. Voy a poner al azar acá. Y acá voy a poder añadir también otros mercados de acciones. Fíjense la cantidad de mercados de acciones que hay. Así que esto está muy bueno porque pueden ir agregando muchos mercados y muchos tipos de activos. Así que una vez que seleccionamos todo esto, vamos a lo que es la información reglamentaria. Acá nos pregunta si son los titulares de esta cuenta u otros que no sean propietarios. Acá indicados si son empleados de una sociedad cotizada. O sea, de una sociedad que cotiza en bolsa. Yo, por ejemplo, no lo soy así que le doy no. Pero si ustedes son propietarios de una sociedad, de una empresa que cotiza en bolsa, le tienen que poner que sí. Y bueno, obviamente tienen que poner qué empresa es. Y acá les va a preguntar si el titular de la cuenta que se quieren crear tienen control sobre una sociedad cotizada. O sea, son accionistas mayoritarios y pueden dirigir lo que es la empresa. Y acá, bueno, pueden poner sí o no también. Una vez que completamos esto, seguimos con lo que es. Bueno, les pregunta cómo nos conoció. Bueno, si entraron por este video de YouTube, ponen acá recomendación. Por ejemplo, y ponen influencer. Una vez que completamos toda esta info, le damos a continuar. Bueno, listo. Acá lo que les va a pedir es que confirmen su residencia fiscal. Van a revisar todos los datos que ustedes pusieron. Y lo que les va a preguntar es si ustedes califican para beneficios de un tratado básicamente para reducir la cantidad de impuestos que van a pagar por las inversiones. Pero acá lo que tienen que poner es si están en alguno de estos países de esta lista. Si no están en ninguno de los países de esta lista, no van a poder participar de este tratado de beneficio fiscal. Por ejemplo, mi país no está. Entonces le doy a no califico para estos beneficios. Y luego lo que tienen que hacer es, este certificado, básicamente aceptar toda esta información que básicamente les pide el formulario W8BEN, que es el formulario para los impuestos de Estados Unidos, y dan el consentimiento para la recaudación y distribución de las declaraciones de impuestos en formato electrónico en vez de papel. Y lo único que tienen que hacer acá es dar la firma. O sea, básicamente acá tipean su nombre y listo, ya está. Y le damos a continuar. Bueno, lo siguiente que nos va a aparecer es este acuerdo. Si ustedes le pusieron criptomonedas que quieren invertir en criptos, les va a aparecer este acuerdo. Y le van a tener que también poner la firma acá y le dan a continuar. Esto es muy sencillo. Y bueno, una vez que aceptan todas estas condiciones, ya está. Ya van a tener la cuenta creada. Lo único que les falta básicamente es subir más comprobantes de su información. Van a tener que subir, por ejemplo, un comprobante de su domicilio, como básicamente un resumen de tarjeta de crédito. Y van a tener que subir una documentación, por ejemplo, un documento de identidad, una licencia de conducir, lo que sea. Y listo. Ya lo que van a estar haciendo es enviar la solicitud para creación de cuenta de Interactive Brokers. Y listo. Lo único que van a tener que hacer es esperar el tiempo que tarde en aprobarse la cuenta. Y ya van a tener su cuenta creada en Interactive Brokers. Y recordá que en la descripción de este video y en el primer comentario, voy a estar dejándote un enlace para que puedas crearte tu cuenta en Interactive Brokers. Ahora me gustaría saber tu opinión acerca de este tema. ¿Conocías Interactive Brokers? ¿Y actualmente inviertes en esta plataforma? Me encantaría leerte en los comentarios de este video. Y si te gustó este video, dale a la campanita de notificaciones así YouTube te avisa cuando subo un nuevo video. Y también te invito a seguirme en mi cuenta de Instagram. Te voy a estar dejando el link en la descripción del video. Y si te gustó este video, te voy a estar dejando en pantalla otro video que seguramente va a ser de tu interés. Estoy seguro que este video te va a encantar. Un saludo muy grande a todos.